Televisión Canela, bien temprano, presenta Cinco minutitos más Conducido por Cati Egas y Paul Carrera Me costas de pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me costas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Y la elección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Recuerda que ella tiene arte, talento, creatividad Ella es Cati Egas Te pregunto a esta tina para que lo desees papi Para que tú te levantes un pasito por atrás No importa si no estás soltera Lo que quiero es comerte a mi vera Uy, pero que bueno que estás Me gusta cuando mueves y me das pastas Uy, pero que bueno que estás Me costas bienvenidas a toda tu parte de atrás Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole ¡Olé, ole, ole, ole! Ole, ole, ole Ole, ole, ole Todo, todo completito para venir. Bien puesto el programa. ¿Qué tal el mañanero? Buenazo. Buenazo. Es que ese desayuno, ese mañanero tiene que ser importante, tiene que ser buenísimo, aunque sea rapidito, pero buenísimo. A ver, estamos de apuro. ¿Verdad que sí, Duende Mix? Claro, por favor, todas las mañanas tenemos que desayunar para estar fuertes todo el día. Hola, ¿qué tal? ¿Qué gusto? Buena mañana, buen día, buena fortuna. 10.80. Hoy nos envían saludos, dice Katy, se le ve muy bien. Paul, Duende, qué buen programa desde Guayabamba. Saludos para Guayabamba. Yo también quiero saludar, aparte de Guayabamba, a Karina Caicedo, que me ha dicho que soy el amor platónico, imagínate eso, vía Facebook, así que te mando un beso grande. Yo te prometí el saludo, un besito. Y también quiere visitarnos en el programa. Qué bueno, qué bueno. Aquí todos son bienvenidos. Así que igual, vamos a tener colegios, vamos a tener escuelas también, como público que nos visiten una vez a la semana. Pero ahora música, ¿con quién vamos? Hay un chiquitín hermoso que viene nuevamente, que dice que le gusta bailar taz-taz y me va a hacer taz-taz también. Es una sorpresa, ¿no es cierto? Él viene, viene con el grupo muy conocido. ¿Cómo se llama? Lo decimos juntos. A ver. Ellos son los Relicarios. Sí, señor. Aquí están con nosotros en esta mañana, así arrancamos el programa sensacional. Buen día. Ya estamos aquí, desde la carita de Dios, Raúl Tevesa, Los Relicarios Internacional. Volumen 11. Sí, señor. Y yo no te dé más tu pañuelito, Y ayer secaba tu llanto, mi amor. Ahora seré nuevamente libre, Y de tu amor ya me olvidaré. Ahora seré nuevamente libre, Y de tu amor ya me olvidaré. Tú no supiste, amigo, prenderme, Y a mi cariño lo trataste mal, Ciego creía sobre tus palabras, Y como un tonto, mi amor, yo te di. Ciego creía sobre tus palabras, Y como un tonto, mi amor, yo te di. Hasta que un día, yo pude ver, Que me engañaba con otro amor, En ese instante, perdí la razón, Constante dolor de mi corazón, Quería morir, quería abrazarte, Quería morir junto a ti mujer, Pensando que estaba en una luz de acentón, Y me dijo olvídala. Y para todas mis penas, Los ojos de la locución, Escuchen esto, esto, esto. Bailando bonito. Bailando bonito, esto, 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 Y ya no seré más tu pañuelito Que ayer se acababa tu llanto mi amor Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Ahora seré nuevamente libre Y de tu amor ya me olvidaré Tú no supiste amigo prenderme Y a mi cariño lo tragaste mal Ciego creía solo en tus palabras Y como un tonto mi amor yo te di Ciego creía solo en tus palabras Y como un tonto mi amor yo te di Hasta que un día yo pude ver que me engañaba Con otro amor en ese instante perdí en el azul Con tanto dolor en mi corazón Quería con él, quería con él, quería la santa y quería con él Aquí estamos iniciando esta mañana sensacional Así estamos compartiendo 5 minutitos más Vamos a la pausa Regresamos enseguida con el programa que te entretiene 5 minutitos más en Televisión Canela